Pero seguimos también para hablar, mejor dicho, sobre el mismo tema, pero esta vez sobre las reacciones sobre esta medida de coerción interpuesta a los integrantes del entramado del caso Antipulpo que supuestamente dirigía a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y otros exfuncionarios. Esto, por supuesto, nos ha hecho esperar en las redes sociales y, por supuesto, pronunciamientos. Por su parte, el vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana catalogó el proceso como un show mediático en nuestra compañera Yasmir Rodríguez, quien está en directo con los detalles. Adelante, Yasmir, y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Los senadores tienen opiniones encontradas sobre este dictamen. La imposición de tres meses de prisión y otras medidas interpuestas por el tribunal contra los imputados no ha sido bien vista por Iván Lorenzo, quien entiende todo se trató de un entretenimiento. Lo que hemos visto es un espectáculo en la televisión donde fiscales y abogados defensores quieren satisfacer más las redes sociales y los televidentes que al mismo juez. Sobre lo dicho por el magistrado de que no se trata de un caso político, esto fue lo que dijo. El magistrado no puede hacer juicio de esa naturaleza porque él no está apoderado del fondo del proceso. Es solo un juez apoderado del conocer la medida de coerción. En consecuencia, él está haciendo un mal uso en el ejercicio de esa función. Sin embargo, su colega del PLD, representante de Barahona, entiende el magistrado José Alejandro Vargas, actuó de acuerdo a las pruebas presentadas. El juez estableció las medidas de coerción que consideró pertinentes en el marco de su íntima convicción. Uno como abogado sabe que el proceso funciona de esa manera. Pero otros legisladores, incluyendo los del PRM, entienden el caso debe mandar un mensaje a todos los funcionarios para actuar apegados a la ley. Ojalá que eso sirva de mensaje para que muchos de los que pasaron, sepan que van a ser investigados y de los que estamos ahora, sepan que no podemos cometer ningún tipo de error. Nadie, nadie se puede amparar en la política para defarcar al Estado. Nadie puede justificar que desde la participación política robe y entonces se esconda bajo la militancia política. Nosotros vamos a ver desde las gradas este proceso con la esperanza de que verdaderamente se consolide el Estado de Derecho a través del establecimiento de un régimen de consecuencias y de garantías. Se espera que en las próximas horas el PLD se pronuncie de manera oficial al respecto. Buenas noches. Muy buenas noches, Yasmir.